Son los precios que se están manejando y tampoco sería el precio final. 30% no de una, pero bueno, a medida que fue avanzando enero podemos cerrar en ese porcentaje. Sí, fue progresivo desde fin de diciembre hasta ahora fin de enero, fue aumentando prácticamente toda la semana. Me decías, no descartás que sea el último momento. No, por lo que me informan los frigoríficos, tampoco es el último precio, así que podemos esperar que sigan subiendo. O sea que vos de repente recibís nueva mercadería y podés venir con aumentos, se traslada directamente al precio de la carne. Y sí, prácticamente los aumentos que se están viendo hoy en día no son muy chicos y que no se pueden absorber y se tienen que prácticamente trasladar al público. Podemos estar hablando con otros rubros donde aumenta el producto, la materia prima y se va a hacer un esfuerzo como para mantener un precio que no asuste tanto a la clientela, pero me decís, cada vez es más complicado eso. Sí, nosotros con los primeros aumentos tratamos de prácticamente no trasladarlo, pero fue imposible, como te explicaba, si vos lo seguís aguantando y la otra semana te aumenta, lo aguantás, la tercera semana te aumenta, ya es imposible poder absorber el precio. En ese sentido, haciendo por lo menos una recorrida dentro de la variedad de precios que hay y los cortes, ¿qué precios estamos manejando? Arranquemos por la pulpa. Y de los cortes prácticamente más elevados, como la pulpa, la costilla, hoy estamos hablando de 280 pesos, algo de ternera. Bien. Después, en otros cortes, ¿qué precios se va manejando? ¿Todo lo que es para puchero? Y sí, en los cortes más económicos, hoy ya estamos prácticamente pisando 140, 150 pesos, lo mínimo. Ante los precios y los aumentos, sobre todo, ¿qué hace la gente? ¿Cómo le va buscando la vuelta? Y en estos momentos prácticamente como que no se ha tomado conciencia de que ha aumentado, porque no se había escuchado ninguna noticia hasta estos momentos. Porque te decía, transcurrió durante todo enero y con respecto a la vacación y todo, parece que ayudó que no se enteren. Pero ahora, con las notas que van a escuchar y todo, seguro que van a empezar a preguntar. Ya en esta fecha prácticamente no se puede buscar cortes alternativos, porque como estamos todavía en época de calor, no se buscan los cortes más baratos. Pero los cortes más caros, en todo caso, de última, llevan un poco menos.